Fue uno de los fundadores del Museo del Hombre Dominicano en 1973. Allí dirigió durante 30 años el Departamento de Antropología. Fue director del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y en el año 2000 fue designado director del Museo de Historia Natural. Sus aportes a la paleopatología iniciaron en el Smithsonian Institution en Washington, donde trabajó con otros grandes precursores de la antropología física y arqueológica. En el año 1987, la Universidad Central del Este publicó su Atlas de Patología Ósea, donde ofrece sus conocimientos de aquellas enfermedades de nuestra prehistoria latinoamericana que pueden ser estudiadas científicamente. Dirigió las excavaciones de rescate de los héroes de Constanza, Maimón y Esterondo y de un total de 67 osamentas halladas, 40 pudieron ser identificadas. Realizó excavaciones en Cueva de Berna, en la provincia de Pedernales, en el Ingenio Caballero de Nígua y en las ruinas de San Francisco. Falleció el 27 de noviembre del 2005. Su nombre, Fernando Luna Calderón.